Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car, doctor para todos ustedes Aquí podéis ver en pantalla un Peugeot 206, es del año 2000 Es un 1400 gasolina, tipo de motor KF-X y tiene 55 kW Os voy a enseñar la fisiotécnica porque mucha gente de ustedes no sabéis dónde se busca esto Esta es la fisiotécnica, ¿vale? del COSE, aquí la veis, aquí está el año 2000 Quiere decir que es del 20 de octubre del 2000, ¿vale? Aquí están los kW, 55 pone aquí Y que sepáis, aquí pone potencia fiscal, ¿lo veis, no? Pone C, V, K, W, los tenemos que fijar en este dato, kilovatios Todos los kilovatios de todos los COSE multiplicados por 1,36 nos dan los caballos que tiene el COSE de potencia Aquí veis que pone 1360, que es la cilindrada en centímetros cúbicos Quiere decir que es un 1400 gasolina y aquí veis el tipo de motor, ¿vale? Pone marca, Peugeot y luego pone tipo Y la G significa que es gasolina, si fuera 10 se le pondría una D Y después tres letritas que es KF-X, ¿vale? Sería el tipo de motor Esto es lo que necesito yo, por ejemplo, para pedir las piezas de un COSE en un recambio Y Peugeot y Citroën cumplen la particularidad de que en su bastidor Estas tres letras, veis que pone VF32AKFX Coincide con las letras de motor que son estas, KF-X Y Peugeot y Citroën en su bastidor tienen las letras de motor, ¿vale? Hay que saber cuáles son las letras Sería 1, 2, 3, 4, 5 A partir del sexto dígito, KF-X El sexto, el séptimo y el octavo Son las letras de motor que vienen aquí, KF-X, ¿vale? Bueno, lo dicho Poyot 206, 1400 gasolina, 55 kilovatios del año 2000 1400 gasolina, lo acabo de decir Y le vamos a cambiar el rallador porque este COSE lo he probado Empalado, lo he acelerado Lo he llegado a 90 grados Y el rallador está frío Tocando con la mano está frío Uno de los tubos, el que va al termostato, está frío Quiere decir que, perdón, el otro lleva dos tubos Uno por la parte superior y otro por la parte inferior Os pongo por aquí el rallador que les vamos a contar Para que me entendáis ¿Vale? Este sería el rallador Llevo una toma de entrada y uno de salida Pues, si una toma de entrada está caliente y la agua está fría Quiere decir que, en algún punto del circuito El rallador está obstruido, ¿vale? Obstruido o partido, tiene una fuga, etcétera Si no vemos que sale agua Pues quiere decir que, en un punto del rallador, está taponado Y el rallador habría que cambiarlo Se puede hacer una limpieza Pero no os lo recomiendo ¿Por qué? Porque si hacemos una limpieza y alguno de los tubos Este COSE tiene 20 años Alguno de los tubos está Mira, a mí no me toque ¿Vale? Ya saben lo que quiere decir eso, ¿no? Si hacemos una limpieza le meten mucha más presión De la que el COSE mete En sí Con una máquina especial que es destinada Para ese cometido Para desobstruir Desatascar Alguna parte del circuito de refrigeración de un vehículo Pues le meten mucha presión Y si el tubo está, como os digo Mírame y no me toque Pues reventará Y en vez de cambiar un rallador Tendremos que cambiar el rallador Y cuatro tubos ¿Vale? Por ponerlo como un ejemplo Entonces, lo que vamos a hacer Esto viene de un desguace ¿Vale? Sale muy baratito Si lo queréis nuevo, pues nuevo En la descripción del vídeo Tenéis el Tenéis el rallador para su compra directa Desde Amazon Que os lo dejaré en la descripción de este vídeo Si lo veis desde móvil Y una pestañita con una fresita Le dais a ese botón Y abajo sale una serie de letras Y uno de ellos por el rallador de refrigeración Con un enlace Le dais a ese enlace Y os manda directamente a la tienda de Amazon Para comprar el rallador de este coche en concreto O sea 206 del año 2000 En 1400 gasolina Tipo de motor KFX ¿Vale? Os he explicado el problema Este tubo está caliente Este tubo está frío Este tubo lleva al termosato Quiere decir que el rallador está obstruido Lo repito otra vez Así que vamos a cambiar el rallador Que el coche después sigue calentándose Que ese es el problema del coche Primero tenemos que mirar que el ventilador Que va justamente debajo del paragolpe Funcione cuando llega a 90 grados El ventilador yo lo he visto Que funciona Quiere decir que el ventilador funciona Y el coche se sigue calentando ¿Por qué? Porque hay un ataque con el rallador Ya que tú tocas el rallador Por el sarco de 90 grados Y está frío Por lo tanto vamos a cambiar el rallador ¿Vale? Os he explicado el problema Sabéis por qué lo voy a cambiar Un rallador de desguace Sigo y repito Que lo tenéis en la descripción de este vídeo Así que Vamos a cambiar el rallador de este 206 No me enrayo más Empezamos con el vídeo Dentro de vídeo Lo primero que vamos a hacer Es quitarle el anticongelante A este coche ¿Qué tenemos que hacer para quitar el anticongelante? Primero quitar el tapón Pero no lo voy a quitar ¿Por qué? Porque si yo le quito el tapón El circuito Una vez que yo abra debajo Que le voy a quitar el tubo este No, el de abajo Le voy a quitar el tubo Para que salga el agua ¿Qué pasa? Que si yo le quito el tapón Va a tener entrada aire por el circuito Y me va a salir un cañonazo de agua increíble Entonces le voy a quitar las alzavelas Como esta Debajo Le quito el tubo O sea, la agua Pero no va a salir tanta Le pongo una bandejita debajo Porque es que si no nos va a llevar el agua Hasta el sobaco Y os digo Y os garantizo Que os llegue hasta el sobaco el agua Entonces no le voy a quitar el tapón Le voy a quitar el tubo de abajo Ahora alzavelas Retiro el tubo Saldrá un poquito de agua Con una bandeja debajo Y una vez que yo ya me quite Desde debajo el cose Quite las manos Y no me llegue el agua al sobaco Pues le quito el tapón Cogerá aire en el circuito Y saldrá todo el agua Esto es lo que vamos a hacer ahora mismo Tengo el cose subido en el gato Borriqueta He quitado el gato Y he apoyado el cose en borriqueta Os lo voy a enseñar ahora Seguridad ante todo Por favor Poneos guantes si tenéis Y si no Pues tenéis mucho cuidado Me meto debajo del cose Quito el tubo Para que lo veáis Y veréis la cantidad de agua Que va a salir Y va a salir poquita No va a salir mucha Pero no tanta Cuando quitemos el tapón Que está por aquí Saldrá todo el agua Que tiene el circuito ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿No? Pues vamos a ello Nos metemos en el bajo del cose Quitamos el tubo Y retiramos el anticongelante Bueno Os explico Este casarro de aquí Lo tenéis en la descripción del vídeo Ciro para aceite Para anticongelante Para todo lo que queráis ¿Vale? Vertidos del coche Ahora Esta herramienta También la conocéis Alicate de cable Porque la brazabera Es de estas que se apretan Y con timas apretan Más se afloja ¿Vale? Lo voy a meter por aquí Y este es el tubo Que tenemos que quitar Ya está afloja Como veis Retiro hacia atrás Suelto La dejo por ahí Y ahora Tenemos que girar el tubo Para no partirlo ¿Vale? Ya está girado Ya está despegado Y ahora Meto El pasado de abajo Y vamos retirando el tubo Cuidado que os llega El acuerzo abajo ¿Veis? Llega el coza ¿Veis? ¿Ha tirado agua? Ahora vamos a quitar el tapón Lo voy para arriba Y quito el tapón delante con delante Pues Vamos Bueno Venga así Quito el tapón delante con delante Y se atrapa la agua Y ahora va abajo Seguramente salga algo más de agua Porque el sistema está cogiendo aire Esta brazadera Esta brazadera es de las que enganchan Digamos Para que me entendáis Es que no sé cómo se llama Tiene un gancho así Y aquí tiene una pestaña así ¿Vale? Cuando apretamos la brazadera así O sea la apretamos para allá Engancha en esta pieza Y ya no se suelta ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues donde tengo mi mano ¿Vale? En esta parte de aquí Veis la pieza como es ¿No? Como lo he explicado Creo que bien Metemos aquí el señalador Y levantamos hacia arriba Y la brazadera salta ¿Vale? Quitamos la brazadera Y ahora os la enseño Para que entendáis cómo va Esta brazadera es así Y esta parte de aquí Que es como os he puesto la mano Engancha en este suelta por aquí Esto va así Y engancha aquí así Es que con el tubo quitado Pues no enfoca Pero esto engancha así De esta forma ¿Lo veis? ¿No? Pues así es como engancha Abrimos de esta parte Y ya la brazadera se puede quitar Y se puede soltar Después tenemos que coger Una chenaza Apretar en esta parte de aquí Y en esta de aquí Y automáticamente Cuando apretemos La brazadera se pone de esta forma Y ya está cerrada ¿Vale? Este es otro tipo de brazadera Bien ¿Qué hacemos? Quitar este tubo Pusamos hacia atrás Ya está quitado aquí Y esto lo ha metido El raíl Hacia arriba Estiramos hacia arriba Y automáticamente Nos traemos el filtro completo ¿Vale? ¿Veis el filtro? Lo retiramos de un lado Y ya nos quitamos Un ciesto de bar Ya tenemos aquí Mucho más hueco ¿Veis aquí una lazadera De este tubo grande Y otra lazadera aquí De este tubo pequeño Voy a utilizar Llave de 7 Aquí veis que es el número 7 ¿Vale? Es una cabeza hexagonal Con palillo Y carraca Pequeña Esto lo aflojamos También tiene la cabeza Una Estante plana Para meter Que se llevó Plano ¿Vale? Quitamos esto Despegamos la razadera Que está la pegada Y luego automáticamente Giramos el tubo Para que se despegue Completo ¿Vale? Lo sacamos hacia detrás Vamos a aflojar Un poquito más Ya está despegado ¿Vale? Y ahora ya Se tiró el tubo No tiene agua No va a salir agua ¿Vale? Porque esta es la parte superior Como veis está todo lleno de óxido Y esto es lo que ha atascado El rayador Aquí tiene un enchufe rápido Vente para acá Esto es un enchufe rápido Pero está roto Y está cogido con una razadera Así que vamos a quitar Este conector de aquí Que normalmente Esto aquí no trae esta razadera Si no este tubo Va unido a esta pieza Pero esta pieza está rota ¿Vale? Acojamos esto Siempre Giramos el tubo Para no partirlo ¿Vale? Y vamos retirando hacia atrás Para no partir nada Y este tubo Es el que viene Desde el bote ¿Vale? Es el retorno Del rayador A la gota de expansión Quitamos esto Y lo podemos desaulado Obviamente aquí mismo Tiene aquí un hueco Abrimos este clip Lo metemos aquí Y ya no nos desaulga ¿Vale? Tenemos el rayador Quitado De los tubos de abajo Y del tubo de arriba Bueno Las cojinas del rayador superior Son esta pieza de aquí Y esta pieza de aquí Y si os fijáis Lleva aquí un tornillo Otro 30 Y otro tornillo Otro 30 Y quitamos la pieza entera Para poder sacar el rayador Para atrás ¿Vale? Quitamos esta Y como veis Esta pieza ya se mueve Quitamos el tornillito Y esta pieza Sale hacia arriba ¿Vale? Esta sería la pieza Y el tornillo Para que sepamos Donde va Y no se nos olvide Lo ponemos aquí ¿Vale? Esta sería la cogida De este lado Pues lo mismo Con la otra Quitamos aquí Esta pieza Tor 30 Aflojamos Quitamos Quitamos la pieza Quitamos el tornillo Que no se nos caiga Y enroscamos El tornillo En la pieza Para que sepamos Que ese tornillo Es de esta pieza Y no se nos puede olvidar Ni tenemos 200 tornillos En una caja metida Y después De una caja ¿Vale? Ya tenemos el tornillo Suelto Como veis Está totalmente suelto Así que tenemos que hacer Lo siguiente Pues sacarlo Y meterlo nuevo Fácil ¿Verdad? Este tornillador Es uno de los más sencillos Que os podéis encontrar En un coche Sea el consejo que sea Pues este es uno de los más fácil Bueno Hemos quitado la cogida de arriba Que hace el último paso Los chupos han quitado El tornillo Han quitado Creo que no tiene más nada Esto me lleva conectores Sacamos el tornillador ¿Cómo sale? Hacia arriba Este pincito que veis aquí En la cogida superior Enfoca ¿Vale? Con las gomas Que le quitaban Que son estas Pues abajo lleva El mismo sistema Simplemente que La pieza de abajo No se quita como esta Si nos ha metido En un hierro plano Y tiene esta gomita Y entran unos pinchos Iguales que estos Exactamente iguales Que los podéis ver aquí ¿Veis los pinchos? Sería este y este Pues entra perfectamente En una goma Que lleva debajo Cuando quite el radiador Os lo enseñéis Tiramos hacia arriba Siempre y cuando Podemos eso Hacia atrás Y lo podemos eso Hacia atrás Porque hemos quitado El frito del aire Si no se quita más El frito del aire No se puede hacer Hacia atrás Y ahora Estiramos de uno hacia arriba Y el otro también Y veis como el radiador Va saliendo Cuidado que no es Pensad en ningún sitio Tira más agua ¿Vale? Sigue tirando agua En poca rica Quitamos, quitamos, quitamos Y ya tenemos el radiador En nuestra mano Tengo preparada Una bandeja en el suelo Para que nos tire todo Para que nos tire todo el radiador Y ya ¿Vale? Que se quita tirando Como veis Suelta, óxilo Y ese ha sido el problema De que el radiador Este atascado Bien Antes que nada Comparación Rallador nuevo Rallador nuevo Y que sean exactamente iguales ¿Vale? Misma toma Mismo sitio Misma toma Mismo sitio Aquí tiene un tapón Aquí tiene un tapón Que se ha aponado Aquí tiene un tapón De goma O sea Que tenemos el mismo sistema Y aquí hay otro Que este de aquí Es un tapón De un tubo Que llevaría Otro modelo de cose Que llevara algo más ¿Vale? Un tubo más de agua O sea que este lo tenemos que taponar Tenemos aquí el tapón Lo quitamos aquí Y lo ponemos en el otro Si tenemos otro tapón nuevo Lo ponemos nuevo ¿Vale? Yo lo dejaré todo en la descripción Del vídeo Como veis Aquí tiene un golpe Total Que esto se pone frío No pierde agua Pero Si nos fijamos por aquí Si vemos esta empacadura Que le llaman mucho Mucho sudamericano ¿Vale? Está todo oxidado ¿Qué quiere decir? Que esta pieza de plástico Porque esta metálica Lleva una junta de goma por ahí Y esta la bañada Y sale por aquí el agua Porque el óxido Ha reventado Y está tirando agua Si nos fijamos por aquí Nos pasa lo mismo Aquí está seco Pero aquí está todo oxidado Y el nuevo que hemos comprado El de Guace Está totalmente bien ¿Veis? La diferencia de uno y de otro Que puede estar todo oxidado por aquí Y este por aquí Pues está prácticamente nuevo Vamos a quitar las tuberías Que en el de Guace Cortan los tubos Pasan de quitar la azabera Por si se parte o lo que sea Le vamos a quitar Todas las tomas de tubo y demás Lo dejamos ¿Qué? Tenía el rayo 2 al revés Y no me ha dado cuenta Esta toma la tenemos aquí ¿Vale? Que estoy comparándolo Este aquí Esto es gancho Me da igual El tubo está aquí Esto está igual Y por debajo También tiene aquí un tapón Perdón Que sería para otra versión de cose El tapón lo tiene en el mismo sitio Y por debajo Y los pinchos Este y este Tienen las mismas tonas ¿Vale? Tapón El pincho para encajarlo debajo Este tubo está tapado Que ahí lo tenemos Nos viene perfecto Quitamos este de la azabera Como es el tubo Y aquí Tenemos que colocar un tapón Este tubo lo tenemos que quitar Y colocamos este tapón aquí Que tenemos un tapón nuevo Tapón nuevo Os lo dejaré El tapón nuevo En la descripción de este vídeo Bien Vamos a quitar Estos tubitos Como se veis Alicate de cable Apretamos por aquí Apretamos fuerte Quitamos esto Zortamos Al final Esto lo puedo quitar Porque da la otra azabera Hasta que el tubo Por lo tanto Vamos a quitar aquí Quitamos la azabera La siguiente Apretamos Un giro de muñeca Quitamos Y sacamos la azabera Y aquí Le tenemos que poner Un tapón ¿Vale? Este tubo lo quitamos Y quitamos La azabera Pues Esto está más pegado ¿Qué vamos a hacer Para despegar Y no partirlo? El sueldo finito Lo tenemos por aquí Y vamos despegando ¿Vale? Y otro Dato importante Le deseamos A todos Para que vaya despegando Aún más Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y este por aquí ¿Veis como sale? Fácil, ¿no? Despegamos con el sueldocito Y quitamos El trozo de tubo Que está roto Este lo mismo Metemos por el boldecito Sin hacer fuerza Que esto es plástico ¿Veis? Que no lo cargáis ¿Eh? Como se cargáis En el adobo Ya no vale Despacito Hacemos el hueco entero Y quitamos este Y este por lo mismo Este puede ser que sea más complicado Voy a intentar girarlo Y si no Vamos a meter al revés Por aquí ¿Veis? Llegamos un poquito Y hacia el otro lado también En todo alrededor Y ahora Intentamos girar ¿Vale? Ya se ha despegado ¿Veis como gira? Ahora tiramos y sacamos el otro trozo Recordad que aquí lleva un tapón Aquí tenéis el tapón nuevo ¿Vale? Lo hay de distintas medidas Y es un tapón ciego Para taponar este tipo de entradas y tomas del rallador Le damos un poquito de grasa En todo su contorno ¿Vale? Y aquí Le sale un poquito de grasa O en el rallador Como queráis Le voy a sacar un poquito En todo alrededor Ya tiene fibrosita Y ahora lo colocamos en el rallador Vamos a coger Esto Y lo metemos aquí Y con la grasa Vamos a entrar Como Pedro por su calza Lo metemos al fondo Y ya veis como queda ¿Vale? Aquí veis como queda El taponcito Ahora le ponemos la braza vera Y listo Metemos aquí Apretamos De la azadera Que nos abre Lo colocamos aquí Y esto queda colocado En este paso Nos vamos al coche Y lo metemos en el coche Estamos aquí en el vehículo Y lo prometido deuda ¿Veis? Esta toma de aquí Que es la La cogida del rallador La parte baja La izquierda y la derecha Pues ahí tiene que encajar El rallador En sus dos patitas inferiores ¿Cuáles son los dos patitas inferiores? Pues Esa de ahí Y esta de aquí ¿Vale? Ahí tenemos que encajar El rallador Puso cuidado De no engancharlo En ningún sitio Y con la mano Lo mismo Lo podemos encarar En la juntita de goma No me veis Lo que estoy haciendo No importa Os lo he explicado Y es Pura lógica ¿Vale? Metemos ahí Que encaje en un sitio Y que encaje en el otro Ya se ha encajado En su sitio Y ahora Este tubo Lo metemos aquí Importante Tubo que coloquéis A las zonas que ponéis Que si no os olvidéis Llave De 7 milímetros Tengo puesta la 30 de Thor Cojo la 7 Si os fijáis Esta línea Que tiene aquí el tubo Llega a esta línea De aquí Es para encararlo Perfectamente En su correcta posición Apretamos Y no hacéis bruto Que partéis el tubo Vamos a coger nada Que en manera Para no hacer mucha fuerza Con la carraca Como apretamos mucho Nos cargamos el tubo de plástico Ese es suficiente Por aquí Recordad Vale Falta el tubito de aquí ¿Vale? Yo no se lo quita otro Esta coño de aquella manera Con una brazo de vera Vamos a hacer lo mismo Porque esta conexión No la tengo Una brazo de vera de plástico ¿Vale? Lo vamos a cortar aquí Quitamos la brazo de vera Ah, está bien conectado No se ha roto ni nada No estaba bien Estaba roto Nada, esto es muy fácil Metemos aquí El señorcito Levantamos la patita Tanto por un lado Como por el otro Porque lo que se le ha partido Es el clic Eso es un doble clic Que tenemos que apretar En los dos lados Para que se abran las patas Pero si Nada más que tiene una No podemos apretar Entonces desenganchamos aquí Y desenganchamos abajo Ya está el clic quitado Y esto sale así ¿Vale? Le vamos a meter un limpiadito Porque como veis Está totalmente arascado A lo mejor tiene salida Así que se ve A través del tubo Se ve perfectamente salida ¿Vale? Pero le vamos a pegar un zopladito Y lo limpiamos un poquito Antes de colocarlo A ver que yo vea esto Es un limpiadito Es un limpiadito Es un limpiadito Para atrás Que tiene varias ¿Vale? Y ahora sí No se sale Entonces tenemos que apretar Estas dos de aquí Lo que tenemos que conseguir Es cerrar Estas líneas de aquí Y estas de aquí ¿Vale? Para que haga presión Sobre el clic que lleva Y ya pues le compraré yo Esta pincecita Y se la pondremos En un futuro Esto ya como veis No sale Colocado Siguiente paso Quítoselo aquí Lo meto aquí La rozadera Se da un poquito para atrás Y del tirón Lo tenemos hecho aquí Por aquí delante Y colocamos el tornillo Y ya lo dejamos enganchado ¿Vale? Y ya solamente nos queda El tubo de abajo Con la rozadera O sea, el de agua Calentarlo Ese por ahí Por la parte izquierda Y ahora El de la parte derecha Colocamos ahí De ese sitio Para que entre Perfectamente Metemos aquí Recordad Que tenemos La llave 7 En la carraca Quitamos la llave 7 Metemos la Tor 30 ¿Vale? Apretamos ahí Y apretamos aquí Listo A la rozadera puesta A la rozadera puesta Nos queda El tubo de abajo Y ya que estamos aquí Vamos a meter El filtro de aire Y me ahorro Un cambio de cámara Esto Enfoca poco aquí Como veis Tiene aquí Una línea Que donde entra Un hierro Y aquí tenemos El hierro ¿Vale? Entraría Esta parte Que está aquí ¿Vale? Aquí veis esta lámina Que tiene aquí Pues esta parte Entra en este hierro De aquí Y aquí tiene Este tubo de aquí Y entra en este tubo Que tenemos allá abajo ¿Vale? Lo hacemos encarar Perfectamente Con el tubo de abajo Como estamos con la mano Por abajo Y aquí lo apretamos Ya esto no se mueve de aquí Y ahora Colocamos este tubo Y me falta una rozadera Que es la de antes Que sería esta de aquí Metemos La, la rozadera En el tubo Metemos el tubo Ahí Y ahora Ponemos aquí a la rozadera Si os fijáis Tiene aquí un galsito Y aquí tiene Una línea Que este galsito Entra en esta línea Para que se quede Medio cerrado ¿Vale? Entonces metemos aquí Y ya se queda encogida ¿Veis? ¿No? Y ahora cogemos aquí Una cenaza O un alicate de corte O lo que tengamos Voy a intentarlo Como el alicate de la rozadera A ver si bien funciona Que sería este Que tiene Dos aquí Dos pestañitas Y nos puede servir ¿Vale? Vamos a probarlo Este no me vale Porque hace presión Sobre ella misma Y no me cierra Bueno Seguimos Vamos a colocarla aquí La dejamos muy cerrada Y vamos a buscar una cenaza Esta es la herramienta Que vamos a utilizar Y como siempre os digo La tenéis en la descripción Del vídeo Esta siempre yo la utilizo Para estas cosas ¿Vale? Cogemos aquí Y enganchamos No hay que hacer mucha fuerza Simplemente hasta que enganche Como damos mucha fuerza Lo doblamos Joder que se me escapa dos veces ¿Vale? Hacemos así Apretamos Podemos apretar aquí un poquito Y ya se queda cogida ¿Vale? ¿Habéis visto cómo le he cerrado? ¿No? Fácil ¿Verdad? Ahora nos vamos Abajo del vehículo Y colocamos el tubo Y la brazadera inferior ¿Bien? Sí Colocamos el tubo inferior Y la brazadera Fue lo mismo de antes Engancho aquí Engancho aquí Y que se me escapa Y ahora Apretamos La colocamos para acá Y ya ponemos abajo Mejor que es más fácil Y ahora Colocamos muy bien Centradita Y soltamos poco a poco Y ya con eso Dejamos la brazadera Colocada Vale Ahora vamos a bajar Coge del gato Lo ponemos plano El sabón ticomelante Lo calentamos Y nos vamos para casa a comer Que ya está Ya quitamos la borriqueta Estás teniendo seguridad ¿Vale? Tengo otra lleva más o metida Quitamos la borriqueta Grabamos la borriqueta de abajo Este gato está A mí de mí no me toque ¿Vale? Ya tengo uno En el camino Y deciros que Ha sido un regalo De un suscriptor ¿Vale? Os agradezco el paquetaje Y muchas gracias A José de Sevilla Por este regalo De un gato nuevo Lo ponemos aquí Con mucho cuidado Como veis El gato Tiene un taco madera Porque no tiene Plataforma Simplemente es para bajarlo Esto se me ha metido Seguridad de todo Al revés Que es flana por abajo Ahora sí Ahora Os dejo también este foco En la descripción del vídeo Es maravilloso ¿Vale? Y si queréis aceptar algún colega Lo tenemos a la policía ¿Vale? En la descripción del vídeo Lo tenéis o algo similar Y si os fijáis por allá abajo Tengo otra borriqueta Lo tenía del puente Quitamos borriqueta Que también ya tenéis En la descripción de este vídeo Y ahora Mucho cuidado Los quitamos desde debajo Porque se pasa cualquier cosa Y bajamos el gato Y que sepáis para que se lleve la rueda del gato ¿Veis como se viene para atrás? O parece un gato que tiene rueda Bajamos del todo Bien Gatos fuera Y nos vamos a El motor de huevo Eso es algo como Lo habéis podido ¿Vale? A esta nombre Aquí En medio Si os fijáis ¿Veis ese tornillo que está aquí? Que es de color dorado Y es un Esto es un allen de 5 Si os fijáis Esta pieza lleva Tornillo llave 10 Pero esto es un allen de 5 ¿Vale? Voy a utilizar Esta herramienta Esto es el pulgador De la pipa del agua Metemos aquí Y Aflojamos ¿Vale? Va muy suave Como veis sale agua Quito El tornillito ¿Escucháis el aire? Y ahora ha salido Un pezazo de agua ¿Vale? ¿Veis como sale el agüita? Mira Por eso estamos pulgando El circuito ¿Veis no? Que es un tornillo Que tiene Un boquetito Por eso quiere decir Que ya está Ahí pulgado Que no hay aire Colocamos de nuevo Y apretamos Muy suave En que nos cargamos La pieza Lleva ahí una juntita Como podéis ver también Que es una juntita Naranja Apretamos levemente Muy levemente Y quitamos La llave Ya esto está pulgado Le vamos a seguir Sando un poquito más de agua Tiene que llenar el rallador Y tiene que abrir El termostato ¿Cómo conseguimos eso? Llevando el cose A 90 grados De temperatura En el cuadro Hasta la boca Ahora vamos a arrancar el cose ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Así mantenemos las revoluciones constantes Para calentar el coche Vamos a grabar el cuadro para que veáis la temperatura El cuadro está es una mierda, nada más que sirva la temperatura Pero la temperatura sí funciona La temperatura está allí Allí es la temperatura que tiene que llegar a 90 grados Lo dejamos aquí un ratito Hasta que consigamos llevar la temperatura a su nivel Cuando pase un poquito de tiempo Tenemos que revisar el bote Porque el bote bajará de nivel Quiere decir que abierto el termostato Y tiene que entrar más agua en el circuito Una cosa muy importante que nos ha dicho Nos vamos por aquí, por este lado Aquí, aquí, aquí No, la luz te ha dado tú No, no tienes batería Vale Pues lo que tenemos que hacer es poner la calefacción Y esto tiene que salir calentito, ¿vale? Así pulgamos el circuito De que nos salga aire caliente Y se llena el radiador de calefacción Tiene que salir calentito El coche está a 90 grados Y ahora mismo nos sale caliente Quiere decir que el circuito tiene aire ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues pulgarnos Aquí Ahí Este taponcito lo tenéis que quitar Y cuidado que os quema, ¿eh? Que lo que se haga por aquí Os va a quema ¡Ostia! ¡Pelico! Está más apretado El tornillo de submarino Vamos a intentar aflojarlo un poquito Ya ha ido algo, ¿veis? Voy a cederlo un poquito con la mano Cuidado que quema el agua, ¿eh? Que lo tenga a 90 grados Con los guantes ¿Veis como sale el aire? La burbujita ¿Se ve? No se ve cabeza Nos aprecia mucho Ahí Ahora sí ¿Vale? El taponcito es este Sí Ahora sí se ve Ahora sí se ve Está grabando, ¿no? Sí Pero ahora Taponcito Es el taponcito Y va a salir aire Y después del aire va a salir agua Es como sale las burbujitas Y ya que podemos mojar muy bien Una vez que sale agua ya Quiere decir que el circuito está purgado ¿Vale? Sigue saliendo aire ¿Veis que sale? De vez en cuando Vamos a abrir el tapón Aquí, pupo Pupo Vamos a abrir el tapón con mucho cuidado Que puede tener presión el circuito Habéis cruzado el precio, ¿no? Y ahora sí nos vamos otra vez Al tapón Como veis sale el chorrito Quitamos todo el aire No salga ni una burbuja de aire Lo dejamos pasar un poquito Y colocamos el tapón Ya hemos purgado el sistema De la calefacción interior Lleva dos purgadores Este y el que he enseñado antes En la pipa de agua Que es a la de 5 Ahora Reponemos el nivel Pupo aquí Dale caña Al nivel máximo Colocamos el tapón Y vamos a hacer una comprobación Cuidado que os quema, ¿eh? Cuidado que os puede quemar Pupo Vamos por aquí Este tubo tiene que estar caliente Está hirviendo Me estoy quemando Y debajo Por aquí, pupo Allí abajo está el otro, ¿vale? Con mucho cuidado Que esto es el escape Que quema Mucho cuidado, metemos la manita por aquí Y tocamos este tubo Este tubo está frío ¿Vale? Quiere decir que todavía no ha pasado agua por ahí Arrancamos de nuevo Y volvemos a calentar Para que Ya que no tiene aire el circuito Pues vemos que funcione O no funcione El sistema La temperatura está a 90 grados Y ahora nos vamos Al motor Por la parte de abajo de la rejilla Tenemos que ir a la venta A la venta A la venta El peño es donde De abajo de la mano De abajo de la mano De fuera El tirador que está ahí No tiene nudo Dame luz A verlo tú con la mano Alejate que se ve mejor Ejérselo aquí El tirador Ejérselo, no ha saltado No ha saltado No ha saltado Escapa al lado Cuando se mueve Se va a mover No me ha metido la mano Vale Cuando se mueve Lo quiste Vale Va Estoy acelerando Y de ahí no pasa Puede ser que el cuadro Es que el cuadro Como veis Esta tabla revolución No funciona Puede ser que el cuadro Ese malo Pero esta está Un poquito más harto De 90 Vale Pero lo que quiero conseguir Es que no suba de ahí Que sube de ahí Este coche no está arreglado O sea Tiene que ponerse para arreglar Quiere decir que hay un problema De la aceleración Y el coche se va a calentar Ahora mismo Está funcionando bien Como veis Está bajando Y acelerando Pero tenemos un problema En el cuadro De que no funcionan las revoluciones Ni la velocidad Vale Es que funciona Y como veis Lo estoy acelerando Y ha bajado de 90 O sea Está bajando En la primera rayita Y luego me quedo llevar a 90 Incluso acelerando Lo que quiere decir Que el coche Está arreglado Y esta Esta Reparación Ha sido Efectiva ¿Vale? No caliente Ya Bueno pues Aquí veis El 206 Está arrancado Los dos tubos De bastante caliente La calefacción funciona Habéis visto Como se purga Rallador cambiado Coseno Cibia temperatura Problemas solucionados Bueno pues Habéis visto Como le cambio Rallador A este 206 Del año 2001 Creo que era Kfx Es un 55 kilovatios Del año 2000 ¿Vale? Bueno pues Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor Denme un like Si les gustó Compartan Es importante Que lo hagan Suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho Y activen la campanita Para que les llegue Una notificación A su móvil O aplicación de escritor O lo que sea Cada vez que yo suba un video Y con esto Me despido Un saludo Y hasta el próximo video